Escucha mi swing, para que se vea a la bella, con dimensión suprema, de Marta. ¡Gracias! Escucha mi swing, para que se vea a la bella, con dimensión suprema, de Marta. El policía, fue la herrera. 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 ¡Gracias! Y ahora, con cariño, Carlitos Torres. Juega tus timbales. Juega tus timbales. El nombre de Luchito Gutiérrez. ¡Vaña el gacao! Esto es para la gente que goza, la salmón. Y el sabor, salmón. ¡Gracias! 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 Como ustedes, represento a Roberto Alomía, risa de hiena.